De regreso aquí a Sonora le decía, ha habido reacciones de parte de voceros, de líderes allá en el Valle del Yaqui respecto, número uno, a la petición de Cuauhtémoc Cárdenas, invitado especial ayer al acto del presidente Bicam, que exigió al presidente la cancelación del acueducto de independencia, porque dijo, fue una obra que se hizo en contra de la ley. Y esta mañana el presidente, pues ya lo escuchamos, dijo, sería muy problemático cancelarlo, ya hubo una fuerte inversión y además es el agua de los hermosillenses. Yo le aprecio al señor Miguel Ansaldo, del distrito de Riego, número 41 del Valle del Yaqui, me toma esta llamada. Don Miguel, pues muchísimas gracias, muy buena tarde. Muy buenas tardes, un saludo a todos. A ver, ¿le podemos subir tantito el volumen aquí para escucharlo mejor? Bueno. Muy buenas tardes, un saludo a todos. Bien, gracias de nuevo por tomar la llamada. Bueno, Mario Luna esta mañana, que es un vocero yaqui, pues también dijo que estaba en contra, en contra de lo manifestado por el presidente de la República, porque tal parece que después de las palabras del presidente esta mañana, don Miguel, pues parece que simplemente el acueducto va a seguir operando y era una, pues era una expectativa que tenían los usuarios del distrito de Riego de Cajeme. Bueno, pues definitivamente nosotros nunca hemos estado de acuerdo en la, desde la, desde que se hizo, desde la licitación, la obra, etcétera, y menos en la operación. Entonces, ¿por qué? Porque estamos sacando agua de una cuenca hacia otra. Esa agua nosotros nos, para empezar, la cuenca de nosotros es deficitaria. Nosotros ya tenemos un déficit anual de 300 millones de metros cúbicos. Que supuestamente, según los estudios de Conagua, del 2030, en el 2030, la cuenca iba a ser deficitaria más o menos en 300 millones de metros cúbicos. Ahorita, en la actualidad, estos últimos años ya los tenemos, ¿sí? Y este estudio se hizo sin la operación del acueducto. Entonces, nosotros, como productores, no somos egoístas. Si Hermosillo no tuviera las fuentes de agua necesarias, seríamos los primeros en poder ver por nuestros amigos sonorenses. Pero estamos viendo que prácticamente se da un capricho, un negocio. No sabemos hasta a qué grado, pero pues se hablan muchas cosas, ¿no? Entonces, sobre el acueducto, pues, todavía, aparte de esos 75 millones, yo puedo decirles que en un inicio se habló de 75 millones nada más. Actualmente extrae alrededor de entre 30 y 35 millones de metros cúbicos al año. Y por ese motivo, pues, fue un... Usted sabe lo que pasó. Hubo muchas movilizaciones y muchos reclamos. Pero nos damos cuenta porque hicieron hacer el acuaférico y la señora expresidenta hablaba de que era una fuente inagotable y nada más falso. El acueducto... Le voy a mandar por ahí una foto por WhatsApp de cómo estaba la presa en el 2003, el novillo. Y este año con la sequía nos dimos cuenta que cuando la presa llegó a 800 millones, la presa del novillo, tuvieron que cerrar la turbinación para el yaqui del novillo. Es una planta generadora de energía eléctrica y reguladora de avenidas. Entonces, cerraron las turbinas, dejaron de generar, o sea, el agua baja a lo viacho, y tuvieron que abrir la presa a la angostura para volver a recuperar un nivel de 800 millones. Entonces, esos 800 millones de metros cúbicos prácticamente es volumen muerto. Entonces, estamos hablando de que esa presa siempre se ha considerado con 200 millones de metros cúbicos y actualmente tuvieron que hacer movimientos en 800. Entonces, prácticamente nos deja descomitados a los usuarios debajo de la fuente. A ver, en el caso del acueducto, muchos les hemos llamado, lo hemos considerado como un popote, don Miguel Lanzando, lo hemos considerado como un popote de aquel gran vaso que es el novillo. Pero ahora, en el plan de justicia para los yaquis, el presidente también anunció la construcción de otro acueducto. De ahí, de Cajeme a territorio yaqui, va a ser otro popote más. Bueno, ese acueducto es para consumo humano, ¿sí? La verdad, yo no entiendo para qué quieren un acueducto para consumo humano. Y la ciudad de Cajeme, el municipio de Cajeme, toma agua de los canales, la potabiliza y nos surte. Sí. Entonces, ese popote o ese tubo se lo podrían ahorrar y conducir el agua por los canales, ¿no? Bueno, para consumo humano no tenemos ningún inconveniente. Ahora, el agua que también llega a Hermosillo es para consumo humano, don Miguel. Sí, pero hay una cosa, es otra cuenca, una. Y otra es que Hermosillo, ustedes ven, ahí tienen los villedos cerquita, ahí tienen los locales cerquita. ¿Qué pasa? ¿Y sus productores no son solidarios con la población? Entonces, ¿por qué tenemos que hacerlo nosotros? Y la otra es, esa agua nos hace falta y aparte de eso, nos afecta en el caudal del río, en el sentido de que el impacto ambiental en el río se refleja. Ya lo estamos viendo también. Y ante esto, ¿qué hacer, don Miguel? Ante esto, ¿qué hacer? Porque tal parece que, como dice el dicho palo dado, ni Dios lo quita. Por lo dicho, esta mañana por el presidente parece que, pues no, no se va a proceder a cancelar el acueducto de independencia. Bueno, yo, a lo último, parece que le preguntan si sí o si no, y comentó que no era un sí o un no, que lo estaban viendo, evaluando, ¿no? Pero ya hay otras técnicas, la desalación ha cambiado mucho, ha mejorado mucho, ha bajado los costos mucho. Cuando se iba a hacer el acueducto, los productores, ya que fuimos los más preocupados y los que más les buscamos solución a eso. Inclusive, buscamos una empresa israelita, Tajal se llamaba, que les dijo, yo no necesito ni siquiera un peso de inversión pública, a mí nada más asegúrame que denme un contrato de 20 años, 25 años para suministrarles el agua, ¿no? Entonces, aquí no quisieron, pues yo no sé qué pasa. Otra solución era el tratamiento de aguas, pero si yo no tenía tratadora de aguas, ya la tiene. Esa agua se supone que se iban a intercambiar por agua de pozos para productores. ¿Por qué? Porque el agua esa no te cuesta la energía eléctrica, la tienes todo el año, no necesitas reparar un pozo, no necesitas hacer nada, cambias, agua por agua, con un arreglo económico, como quieran, por supuesto. Pero, ¿qué pasó? Pues abrieron la tierra del cultivo. Entonces, la moratidad, siento yo, la solidaridad de los productores o de los usuarios de agua de esa cuenta, tiene que ser con su población. A ver, déjeme, por favor, hacerle una pregunta más, si me lo permite, don Miguel Ansaldo, de Necito de Riego, número 41 del Valle del Yaqui. A ver, en el pasado hubo manifestaciones, inclusive hasta estrangularon la carretera internacional, los usuarios ahí, conjuntamente con los yaquis, protestando precisamente por el acueducto de independencia. Hoy, ante una respuesta contundente de que seguirá operando el acueducto, ¿qué cree usted? ¿Pudieran nuevamente darse manifestaciones públicas allá en Cajeme, en protesta por todo esto, o simplemente se van a cruzar de brazos y a contemplar las cosas? Bueno, pasa una cosa. Esa es una decisión que se tiene que tomar por todos los productores. Ya hablo de organismos, módulos de riego, son 42 módulos de riego en el Valle del Yaqui. No estamos hablando de Ciudad Obregón, estamos hablando de cinco municipios alrededor del Estado. Correcto. El impacto económico es difícil. Entonces, todo esto se está evaluando y vamos a tener que hacer o hacer lo que decida la gente. A nosotros ya tuvimos una reunión con el señor gobernador, le manifestamos nuestras inquietudes y en un son y en paz de diálogo. A él y a nosotros también nos interesa la armonía del Estado, no nos interesa el divisionismo, pero las cosas tenemos que decírselas como son. Y la respuesta es que hay que buscar la alternativa con desalación o algo para poder llegar a esa cancelación del acueducto. Sí, pero mientras se encuentra alguna otra alternativa, el acueducto va a seguir operando de plano. Bueno, nosotros entendemos que dependen alrededor de 400 mil habitantes ahorita del acueducto, pero la alternativa es que empiezan a buscarlas. Y la otra, no se equivoquen. El novillo no es una fuente inagotable de agua, no es cierto. Nosotros ya lo hemos vivido. Ya lo hemos vivido, que tuvimos que bombear de la presa para que tomara agua la ciudad, porque ya no salía por las tomas. E insisto, no es una fuente confiable. Al tarde que temprano o cualquier ratito nos va a quedar un piso de la naturaleza ahí, y entonces sí, ¿qué va a pasar? Bien. Pues, don Miguel Ansaldo, yo le agradezco una vez más, una vez más que se haya permitido tu tiempo. Le aprecio mucho. Y estamos a sus órdenes, por lo que haya que difundir. Quisiera hacer un comentario nomás. Claro. Parece ser que el ingeniero Cárdenas le solicitó al presidente, y de veras que para nosotros es una postura muy congruente, y bien informado de cómo está la situación. Entonces, creo que no hay que echar por la borda una declaración de este tamaño, y que nos tomen en cuenta. Estamos para trabajar, pero sí queremos justicia. Queremos orden y queremos seguridad para todos en el agua. Bien. Y sobre todo el gobernador dice que asintió, finalmente comprendió, pues escuchó, vaya, por lo menos las inquietudes del sector allá en el Valle del Yaqui, y quedó pendiente en su agenda de ver este asunto, de no cerrar la puerta tampoco. Así es. Y la otra es, con el señor gobernador, los usuarios del Valle del Yaqui estamos muy agradecidos, porque desde que fue secretario nos ayudaron las gestiones, y una cuestión muy importante para nosotros era que teníamos cerrado el portal con agua por algún motivo y no sabemos cuándo, teníamos como dos años que no podíamos hacer transferencias de concesiones, o sea, de agua de un pozo a otro, porque ya no sirve el pozo cambiar al otro, y se lo solicitamos y en tres días nos resolvió. Bueno, es un buen antecedente y una buena relación. Nosotros estamos en un buen antecedente con él, y esperamos seguir en diálogo, pero aquí es de lo justo, ¿no? Bien. Don Miguel, muchísimas gracias. Muy buena tarde.